Música Música Hay que joderse Y así les volarás a bañar con tu car ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues que en el tránsito de la cultura No se quita, se escuda Esto ya debería saberlo Hasta el tiempo, siéntate, es contento Ese no pide ayuda, contento Ya verás, te contarán el cuento ¿Qué farías al viento? Hay que joderse en esta puta verdad Hay que joderse Eso es lo que hay que hacer Hay que joderse en esta puta verdad Hay que joderse La suele vegetario, menudo calvario Estudia, estudia, esta gente estudia Estudia, eso, lo cual no me ha ganado Y lo sé por el culo Atrás de la banda, te hemos nacido Ya verás como te río Estudia, negro, ella planteo Verás, qué puto saleo ¡Ya verás como te río! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!